Bueno, pues esto es un homenaje a los Pandemonium y como tal, nos hemos preparado unas versiones de ellos como hemos podido, esperamos estar a la altura de esos músicos que andan por aquí Esto se llama... ¡Contaminación! ¡Gracias! ¡Gracias! Haces sentir una cara profunda y envejecer Conecta, arranca la piel Cuando sale el sol, cuando al mar o no Leando al sombrero, bajando el tono Un disparo al corazón, cuando por él nadie Encuentro de la sangre, buscando algo de lo que pudiera hacer Para que sea que se pueda sobrevivir Contaminación, contaminación, contaminación Todo hacia el mundo, de amarlo para el mundo Discriminación, discriminación, discriminación Discriminación Y cuando sale el sol, cuando al mar o no Paseando al sombrero, bajando el tono Un disparo al corazón, cuando por él nadie Encuentro de la sangre, buscando algo de lo que pudiera hacer Porque sé que se pueda sobrevivir Contaminación, contaminación Contaminación, contaminación Revolta el mundo, de amarlo para el mundo Discriminación, discriminación Discriminación, discriminación 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 ¡Gracias!